Oh no, oh no Si sabes que jajibulanto mirándote Tengo que bailar contigo hoy Di que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú harás el maliñoso y el metal Me voy acercando y por amarme en plan Solo con pensarlo se está en la reposo Ya, ya me está gustando más el normal Todos mis sentidos están pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero decirte que tú eres besmosito Quiero que quien le diga cosas a oído Para que te acuerdes y no estás conmigo Despacito, quiero decirte que tú eres besmosito Mírame en las paredes en tu laberinto Y hacer un decreto de un manuscrito Quiero ver balar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Te están tomando y por amarme en plan Todo este peligro Este provoca tus gritos Y que vida está pesito Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás besándolo Y después te invito en dándolo Mami te estás gritándolo Sabes que tu corazón conmigo está de bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Ven pulpa de mi boca para ver como se sabe Quiero que el quererme con tu amor a mi que cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje El beso es moreto, después te laje Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pescando poquito a poquito Tanto tú me besas con esa retreza Tenga la manilla con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pescando poquito a poquito Y que soy esa, un breve cabeza Pero pa' meterlo aquí tengo la pesa Oye, despacito Quiero respirar tu cuello despacito No que te diga cosas a oído Ahora que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirar tu beso despacito Mírame en las paredes, siento un laberinto Y hacer el decreto de un manuscrito Quiero mermelar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tu es el lugar tu favorito Déjame sobrepasar, tu sona es de peligro Hasta provocar tus gritos Y que hoy ya está pedido Despacito Despacito Pa' mozarlo a una playa en Puerto Rico Hasta que las olas gritan, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Velarú Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pescando Que le enseñes a mi boca Tu es el lugar favorito Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pescando Hasta provocar tus gritos Y que hoy ya está pedido Despacito Despacito Fora我 No 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 No